¿Por qué no siempre va a haber un médico en la sala? Hoy en Hazte la Lista vamos a contarte 8 cosas que tienes que saber para salvar la vida de otra persona. ¿Estás en la parada del autobús y de repente el hombre que está al lado se desploma? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero, guarda la calma y comprueba si efectivamente ha perdido la conciencia. Acércate rápidamente a él, háblale, muévele, pellizcale... nada. Pues chequea si tiene pulso o respira. Si no es así, significa que ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Antes de nada abre su boca y asegúrate de que su lengua no está obstruyendo su tráquea. Ahora saca el móvil y llama cuanto antes a los servicios de emergencia. Cuéntales dónde estás, lo que pasa y prepárate para lo más importante, el masaje cardiorrespiratorio. Es muy fácil, entrelaza tus manos y colócalas a 90 grados sobre el centro del tórax de la persona. Ahora tienes que presionar con rápidos movimientos lo suficiente como para profundizar 5 centímetros su esternón. Sí, ya sé. ¿A qué ritmo? Pues mira, los médicos y enfermeros tienen un truco infalible. ¡Cantar! Sigue el ritmo de la Macarena o del Stayin' Alive de los Bee Gees para obligar a su corazón a bombear sangre y así mantener su circulación activa. Ah, importantísimo que no pares hasta que llegue la ambulancia. Provocado por un trombo en una arteria o la rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro, el principal medicamento contra el ictus es la velocidad. Pongamos que estás con un amigo por la calle al que de repente le da un repentino y fuerte dolor de cabeza. Además, notas que tiene dificultades para hablar o que dice cosas raras o que se le ha paralizado la mitad de la cara. Vale, pues no tardes ni un segundo más. Taxi cuanto antes y al hospital. Según la Asociación Española de Neurología, un tratamiento precoz ayudaría a salvar 6.000 vidas al año. Cada minuto que gane será clave para la supervivencia del afectado y para evitar posibles lesiones cerebrales. Solo en España hay unos 14 millones de personas que sufren alguna alergia. Muchas son las típicas reacciones al polvo o al polen, pero otras son más peligrosas y podrían dar lugar a episodios anafilácticos de vida o muerte. Puede ser al marisco, a una picadura de abeja, al maní, a los medicamentos. Lo normal es que un alérgico siempre lleve consigo un par de inyecciones de pinefrina que él mismo se puede aplicar. Pero en ocasiones los síntomas son tan fuertes, ni mareos, fuertes urticarias, dificultad para respirar, que necesita un voluntario para la inyección. Toma buena nota. Primero, retira la tapa de seguridad, luego acerca la aguja a la cara externa del muslo de una pierna. Clava la aguja, escucharás un clic, y espera 10 segundos. Saca la aguja y masajea suavemente la zona del pinchazo. Si todo ha ido bien, la mejoría será inmediata. Lo típico, estás comiendo con los colegas y a alguien se le pasa un trozo de comida al otro lado. A ver, antes de seguir, hay que dejar claro que eso de darle un trozo de pan, obligarla a beber agua o las típicas palmadas en la espalda, no sirven de nada. Dale su tiempo y deja que tosa, no la agobies. El problema viene cuando el objeto está demasiado profundo y no le deja respirar. Si ves que se agarra fuerte del cuello y se empieza a poner morado, tienes que practicarle la maniobra de Heimlich cuanto antes. Pégate a su espalda y rodea su torso con tus brazos. Luego, agarra tu puño derecho con tu mano izquierda y aprieta fuerte el abdomen de esa persona con fuertes embestidas. Hazlo las veces que sea necesario hasta conseguir que su diafragma presione los pulmones para que el aire expulse el trozo de comida. Un ataque de epilepsia tiene cuatro fases muy distinguibles y, por raro que parezca, lo más peligroso no son las convulsiones. El orden es este. Primero, la persona se muestra desorientada, perdida y hace movimientos extraños. Entonces se queda completamente rígida unos segundos y se cae al suelo, donde empieza a convulsionar. Lo más peligroso es la caída, en la que puede hacerse un traumatismo cranoencefálico grave. Si detectas la rigidez previa al desmayo, sujétalo con fuerza, túmbale de costado y ponle la cabeza entre tus piernas para que, si sangra o vomita, no obstruya sus vías respiratorias. Ahora solo queda llamar a emergencias y esperar a que deje de convulsionar. Ya sea porque alguien se ha puesto a trastear en un sistema eléctrico o por accidente laboral, un choque eléctrico es una electrocución de toda la vida y es algo súper peligroso. Al igual que en otros casos, llama al 112 y comprueba si la víctima tiene conciencia. Si está inconsciente pero respira, colócale en la posición lateral de seguridad. Esto es de costado hacia ti, con la pierna izquierda flexionada hacia arriba y la cabeza apoyada en la mano más cercana a esta. Mientras llega a la ambulancia, localiza si tiene quemaduras y ponle compresas frías en ellas. También puede que esté inconsciente y además no tenga pulso ni respiración. En ese caso tienes que hacerle un masaje cardiorespiratorio. ¿Recuerdas cómo se hacía, verdad? Aunque la sangre es algo súper escandaloso, actuar frente a una hemorragia es sencillo incluso en los peores casos. Rápido, ponte unos guantes, busca gasas esterilizadas y vete aplicándolas con presión sobre la herida hasta que cese, pero siempre sin retirar la que está tocando directamente la zona de sangrado. Esa se queda ahí. En caso de que la herida sea más profunda, puedes hacer lo mismo y además aplicar hielo, siempre dentro de una bolsa y sobre las propias gasas. El frío ayuda a la vasoconstricción y gracias a esto la sangre se coagulará antes. Y por último el caso más dramático, una hemorragia más profunda, de esas que afectan directamente a una arteria o tocan hueso. Bueno, llegados a este punto necesitamos realizar todavía más presión sobre la herida y eso lo vamos a conseguir con un torniquete. Solo tenemos que coger una cinta lo más larga y elástica posible, si es una venda, mucho mejor, y dar un montón de vueltas sobre la hemorragia. Si tienes a mano un bolígrafo o palito, crúzalo sobre la venda y dale unas vueltas para ejercer más presión aún y coagular el flujo sanguíneo. Como ves, no necesitas la carrera de medicina, solo velocidad, calma y siempre, siempre avisar a los servicios sanitarios.